Música Hola que tal amigos buenos dias como estan espero encontrarlos bien Bueno pues hoy estamos con otro nuevo video para el canal y espero que se encuentren super bien Y sobre todo con animos Bueno pues hoy no les voy a compartir ningun tema en especifico Sino que el dia de hoy quiero compartirles una pequeña informacion La cual pues quiero que se den cuenta de lo cual quiero hacer con este acuario Bueno pues lo que quiero llevar a cabo con este acuario va a ser un filtro SOMP Entonces el filtro SOMP lo quiero poner porque como ustedes sabran Estas ceoritas pues ya estan medio grandes Y pues proximamente se van a meter aqui en este acuario durante el tiempo de invierno Bueno por lo cual pues tengo que mantener esta filtracion y pues otra parte Entonces pues acompañenme a traves del video espero que les guste Vamos a comenzar pues les voy a explicar un poquito de donde va a estar instalado el filtro SOMP Porque ya lo tengo hecho ya nada más me queda instalar las bombas Me queda poner la guata la cual pues va a ser de material filtrante Poner la bacteria biologica osea la piedra Pomex en el filtro Y pues me quedan poner varias cosas en el filtro pero ya el filtro ya esta hecho Entonces vamos a comenzar con el video Seria bueno que me comentaran tambien a ver que me hace falta para este filtro Y que no es util para este filtro Vamos a comenzar espero que les guste Les presento mi filtro SOMP El cual pues es un filtro SOMP totalmente pues basico Es un filtro SOMP el cual pues Unicamente me va a ayudar con la filtracion biologica Y con la filtracion mecanica A que me refiero con esto Pues que hay mucha gente que acostumbra tambien a ponerle a su filtro Pues un poco de mas espacio para poner un refugio para sus peces Entonces este filtro es muy sencillo Como pueden ver aqui les voy a explicar Aqui va a estar la caida del chorro de agua Aqui voy a poner un poquito de material filtrante o mecanico Va a pasar el agua por la parte de abajo De este lado va Voy a poner lo que vendria siendo Que seria nuestra bacteria biologica Lo cual seria la piedra Pomex Por este lado pues va a caer el chorrito de agua Aqui va a esta la bomba de retorno La cual pues vuelve a A nuestro acuario El agua totalmente limpia Entonces pues esperemos que tengamos Mas mas filtracion en nuestro acuario Ya que como ustedes sabran Pues yo tengo Este otro filtro Y pues espero que con este otro Que tenemos por aca Que el cual va a ser instalado proximamente Pues nos ayude con un poquito mas de filtracion Bueno como les digo Es un filtro totalmente sencillo Y muy facil de hacer Pues es un filtro que me costo Nada mas 25 pesos Pegar estas piezas aqui Porque como ustedes sabran Era un acuario El cual pues Era uno de esos acuarios chiquitos Los cuales tengo totalmente desocupados Pues decidí mandar a hacer un filtro Sump Si me resulta mas delante Pues quiero mandar a hacer otro Para los peces Goldfish Un poquito mas grande Y el acuario El cual quiero convertir en Sump Si me funciona este Pues ojala Y pueda mandar a hacer otro Para los Goldfish Bueno pues este es nuestro proximo Filtro Sump Ahorita en este video Nada mas les voy a explicar un poquito En el proximo Vamos a instalarlo Van a ver como funciona Y pues vamos a ver Si nos resulta o no Ahora si pues Van a preguntarse De que lado lo vas a instalar Lo voy a instalar Por la parte de atras También me había gustado Un poquito mas Instalarlo Por esta parte de aqui abajo Pero no Porque pues Esta donde tengo arriba Mi acuario Es una lavadora Entonces pues No me conviene ponerlo Por la parte de abajo Ya que es redondo Este entonces Aquí tengo un acuario En el cual tengo todos mis cultivos Pero ya lo he retirado Aquí en esta parte de aqui Es donde va a ver Nuestro filtro Sump Ay creo que esta tirando agua Este acuario de aqui Porque lo esta haciendo Si se esta tirando agua Al parecer Bueno no Creo que hice batidero Yo Yo ahorita de agua No me acuerdo bien Bueno ahora si Con lo que esta El filtro va a estar instalado Por esta parte de aqui Como ustedes saben Pues cabe correctamente En este cuadrito Que me sobra aqui Quiero pues por gravedad Porque asi es verdad Conectarle una manguerita Hacia aca No voy a utilizar tubos de PVC Y pues lo voy a poner aqui En la entrada Y por aqui que sea la salida Van a decir Cual va a ser tu bomba de retorno Mi bomba de retorno Va a ser esta cabecita de poder La cual ya lo calé Antes de mandarlo a hacer Y me funciono Bastante bastante bien Esta va a ser mi bombita de retorno Entonces pues esperemos Que nos funcione Este proximo filtro Sump Y bueno pues como les digo Esperemos Y nos resulte Este filtro Sump Seria bueno Que me comentaran Pues esta bien La opcion Que elegí Yo se que aqui Me falto Bastantitas cosas Las cuales serian Como pues El Otro vidrito aqui Para Deshacer las burbujas Y todo esto Pero pues por lo pronto Nos quedamos Con este filtrito Vamos viendo Mas delante Si pues podemos Ir haciendo uno mas grande Por lo pronto Uno economiquito Para pues Asi ahorrar dinero En caso de que no Me funcione bien Ya en caso de que no Me funcione bien Unicamente quito estos vidritos Me sirven como tapadera Para este acuario Y pues podemos Volver a poner A nuestros peces Beta aqui Y entonces como les digo Ya tengo todo comprado Bueno no tengo todo comprado Pero ya tengo el filtro hecho Lo cual es lo mas importante Ya tengo la bomba Unicamente me queda Comparar una llavecita La cual me ayuda A regular el flujo de agua Me queda comprar Una pequeña manguera Un medio metro de manguera Y pues ya tendríamos Todo nuestro filtro desarmado Y en el proximo video Vamos a armarlo Con total calma Para que pues Me acompañen En el proximo video Bueno mis amigos Ya les explique un poco Pues de lo proximo Que quiero hacer Aqui en todo Sobre en peces En nuestros acuarios Espero que me apoyen Seria bueno Que me comentaran Si que me hizo falta Que me sobro Y pues si esta bien La opcion que elegí Como ustedes sabran Pues ya vamos a tener Mas mas filtracion Ya que pues este Nos filtra 600 litros Digo 500 litros hora Pues con el proximo filtro Tendríamos una filtracion De 160 litros hora O 200 litros hora Porque es un filtro chico Como les digo Pero pues Esperemos que nos sirva Bastante bien Para nuestra filtracion De nuestro acuario Entonces pues Muchas gracias Por acompañarme En este nuevo video Para el canal De todo sobre un pez Espero que les haya gustado Muchas gracias Por todo su apoyo No olviden Regalarme un like Suscribirme Digo suscribirte A este canal De todo sobre un pez Muchisimas gracias Nos vemos en el proximo video Comentame Como te digo Si es buena la opcion Que elegí O si es mala Muchisimas gracias Y nos vemos En el proximo video Adios Adios